El gobierno va a avanzar sobre más de lo mismo, más controles de precios. Ayer hubo como un, no una amenaza, pero algo similar desde parte del Ministerio de Agricultura de la Nación para aquellos exportadores que no fueran a seguir volcando cortes económicos al mercado, iban a no poder exportar. Con lo cual volvieron a quedarse donde estaban y aseguraron los cortes populares que no alcanzan claramente... Y a veces no llegan, ¿no? A veces no llegan, tal cual. Así que coincido con Alfredo que me parece que son más medidas de lo mismo. Lo único que puede llegar a tener un poquito más de éxito y que en realidad están obligados por parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es a disminuir un poco la emisión monetaria.